En esta oportunidad nos hemos convocado los estamentos que conforman el claustro universitario para festejar que por primera vez nuestra universidad garantiza la movilidad docente y no docente, además de la tarea que viene llevando adelante en términos de movilidad estudiantil. La posibilidad de que docentes tanto de capital como del interior puedan viajar al exterior para realizar actividades de índole académica, de investigación y también para la vinculación intercultural. Todo dentro de las posibilidades y las políticas universitarias de garantizar la calidad, la inclusión y la vinculación latinoamericana. Bueno, tenemos tres docentes que van a viajar a Ecuador, una docente. Tenemos un docente que va a viajar a Bolivia y uno a Perú, así que está diversificada la propuesta y también las iniciativas. Los docentes han tenido que postularse, elaborar una propuesta desde lo que sus cátedras y sus actividades académicas vienen realizando para poder ser embajadores de nuestra universidad en los países de destino y también poder intercambiar algunas iniciativas que sean de beneficio para nuestra universidad. También en el área administrativa o no docente tenemos la posibilidad de dos personas que van a viajar. Uno va a viajar a la Universidad del Este de Paraguay y la otra persona va a viajar a la Universidad Santa María de Perú para realizar la actividad en el área de recursos humanos. Se ha ampliado el grupo de estudiantes, son muchas las demandas que tenemos de estudiantes extranjeros que quieren tomar a la Universidad Nacional de La Rioja como destino académico en el marco del programa Crisco y de otros programas de vinculación académica.